Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y hoy vamos a rescatar un episodio atemporal de Receta del Éxito de nuestro archivo, por lo que es posible que las ofertas o regalos ya no estén activos. Dicho esto, pongámonos cómodos para escuchar esta interesante conversación. Muy contento porque estoy con Alejandro Ureña Amieva desde Ciudad de México. Alejandro, ¿listo para la parrilla? Totalmente listo y muy contento. Qué bueno. Alejandro Ureña Amieva es socio fundador de SACIL Centro de Salud Integrativa y de la consultora de bienestar corporativo Wellness and Business, cofundador de El Rumbo Podcast, la revolución del RRHH y cultura de bienestar, director de innovación y desarrollo de empresas con rumbo, experto en coaching directivo de alto rendimiento. Su pasión es el desarrollo de equipos de alto rendimiento y líderes extraordinarios a través de una metodología integral propia que considera cuerpo, mente, comunicación y emociones. LinkedIn Top Voice de LATAM. Alejandro, hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy. Qué genial. Pues muy completo. Muestra una gran parte de mi camino. Yo diría que hoy estoy muy interesado, además, como sumando, en compartir conocimiento a través de diferentes publicaciones, en desarrollar no solo a líderes, sino también a sus equipos y a toda la empresa. Mi principal enfoque en este momento está en las culturas, en transformar, en evolucionar las culturas de las organizaciones, porque estoy totalmente seguro que nos merecemos mejores empresas para trabajar. Nos merecemos mejores lugares en donde compartir nuestro talento y que esa es la solución a grandes problemas que tenemos en la humanidad. Es a través de las empresas. Entonces, pues ahí está mi pasión. Y tal vez algo curioso es que me encanta cocinar. Es una de esas cosas raras. Estudio un momento cocina y casi nadie lo sabe. Así que esa es una curiosidad para el público. Qué bien. Bueno, fíjate, te pregunto. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que pedías en casa? ¿Cuál era? Por supuesto. Yo recuerdo con mucho cariño a mi abuela. Tenía ascendencia española y hacía unas alubias, una sopa de alubias, una cosa deliciosa. Todavía recuerdo con muchísimo cariño y era de esas cosas que siempre pedía. Era el premio, era el premio. Ahora, Alejandro, te pregunto si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor, como líder, como creador de una audiencia tan importante actualmente en las compañías. Es esta. ¿Cuál sería esa fortaleza? Creo que una de mis fortalezas más potentes que se manifiesta en diferentes lugares es la capacidad de escuchar profundamente y de resolver de forma creativa a través de un sistema integral, considerando la multidimensionalidad de nuestra existencia. Es decir, mi formación es muy ecléctica. He pasado por muchos lugares distintos y eso me hace comprender al ser humano y a los equipos desde diferentes puntos que a veces no son tan evidentes para los líderes, para las empresas. Entonces, pues eso diría que se basa mucho en el hecho de poder escuchar, el hecho de poder entender, de ponerme en los zapatos del otro para llegar a nuevas formas de mirar las empresas. Mi gente de éxito, escucha las palabras. Tenemos a Alejandro Ureña, a Mieva, aquí en Receta del Éxito, con puro emprendimiento, con pura proteína mental de emprendimiento. Alejandro, mencionaste una palabra clave que en las compañías estás tratando de hacer un cambio en la cultura. ¿Cuál es la cultura que estás viendo? ¿Qué quisieras que cambiáramos? ¿Qué quisieras que dejáramos de hacer con respecto a esta cultura? ¿Y qué quisieras que empezaran las compañías a integrar en esto? Te lo pregunto porque sé que ahora mismo nos están escuchando emprendedores en todas partes del mundo y hay gente que está creando sus equipos de trabajo, sus compañías y todo esto y está teniendo un boom increíble. Háblanos un poquito, un tip específico que pudieran llevarse de Alejandro Ureña a Mieva para incorporarlo en su compañía. Primero es entender que todas las culturas y todas las empresas pueden evolucionar. Es entender que el lugar en el que te encuentras no es el último lugar, sino que hay nuevos niveles de trabajo, nuevos niveles de adaptación y que hay dos preguntas fundamentales cuando estamos formando un equipo o cuando queremos transformar al equipo en el cual ya pertenecemos. Una es qué cosa ya no queremos del equipo, qué cosa no nos satisface, no nos provoca dicha, no nos genera satisfacción y que tengamos espacios abiertos, libres, en donde podamos expresarnos de forma segura y con confianza, nos escuchemos unos a otros y entonces entendamos qué cosa ya no podemos seguir sosteniendo y después que conversemos respecto a qué cosas nos gustaría implementar desde nuestro rol primero, a nivel individual. Yo ya no quiero que pasen estas cinco cosas, pero me gustaría que pasaran estas otras cinco, ¿no? Entonces cuando tenemos esas simples preguntas como un tip que pueden ejecutar hoy mismo, ¿no? O sea, es suban a todas las personas a una reunión y dedíquense unas cuantas horas, un par de horas a resolver estas dos preguntas en cada uno de los individuos de las organizaciones. Esto puede catalizar un cambio muy interesante, ¿no? Cuando podemos abrir con una confianza completa, con una honestidad radical respecto a qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos y qué no queremos, las cosas pueden cambiar en las organizaciones. Ahora, Alejandro, háblanos un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Pues en este momento tenemos dos enfoques principales, las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas y los grandes corporativos. Con ambos el enfoque es distinto. Es un modelo de consultoría que al mismo tiempo ofrece una solución tecnológica de diagnóstico y de gamificación. Entonces lo que hacemos es intervenir las culturas, ayudar a transformarlas a través de un acompañamiento completo en donde todos los equipos se suman y todos los equipos juegan los unos con los otros para poder desarrollar diferentes milestones, para poder llegar a crear hábitos, comportamientos, tipos de pensamiento que nos ayudan en colectivo, en conjunto, a crear una mejor versión de esa empresa, de esa cultura. Entonces, principalmente, acompañamos a los líderes para desarrollar esta nueva aspiración cultural, ese nuevo lugar al cual queremos llegar y generamos algo que llamamos conversaciones organizacionales, ¿no? Que son diferentes momentos, experimentos y experiencias que llevan a las personas a crear esta nueva forma de vivir, ¿no? En la cual nos acompañamos, ¿no? Unos a otros, jugamos unos con otros, tomamos datos en cada instante y eso es algo que le sirve mucho al cliente. Le damos una visibilidad completa para que entonces pueda ir paso a paso. Lo que en resumen hacemos es llevar a las personas a través de una montaña, ¿no? Ayudarlos a escalar la montaña más alta y que en la cima de esa montaña está la mejor versión del equipo, del líder y de la cultura. Excelente. Ahora, llévanos al Génesis, a la Eureka, al Momento Ajá. ¿Qué hacías anteriormente? ¿Cómo fue esa transición para empezar con esto? Estabas a lo mejor con ese plato de alubias en Colombia, en México. Cuéntanos un poquito para vivirlo brevemente contigo nuevamente. Yo pasé muchos años en Chile, justamente, no hablan de otros países, allá conocí a mi mujer, pues quedamos embarazados, ¿no? Y tuvimos un pequeño. Ese momento fue complejo porque me obligó a tomar algunas decisiones que pues me detuvieron en el tiempo. Pero el momento Eureka fue cómo llegar más lejos, ¿no? Me di cuenta de que haciendo clínica uno a uno, porque ese era mi trabajo anterior, ¿no? Es ayudar a personas, ayudar a líderes, pero uno a uno. Entonces, el momento Eureka fue darme cuenta de que el impacto era a través de las empresas, que podía generar una mayor potencia, una mayor ola, ¿no?, de transformación en el mundo. Si podía generar cambios a nivel grupal, a nivel colectivo. Entonces, ese fue, yo creo, el momento Eureka cuando pude salirme de mi zona de confort, de mi habitación pequeñita en la cual solamente me exponía ante una persona y entonces poder exponerme ante un grupo mucho más grande. Y al atreverme a hacer eso, al pasar a través de esa zona de confort, creo que todo, todo cambió. Y ahora puedo decir que sí, ese fue mi momento de inicio de receta al éxito. Ahora, fíjate, después que das ese paso, ¿verdad? Empiezas en esta montaña rusa de emociones, ¿verdad? No todo es color de rosa. Un momento, el mayor desafío, el mayor reto, la mayor caída, un momento de los que tienes que escojas, que te haya quizás a lo mejor hasta dolido y que te haya dejado una gran lección. ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sentías así? Pues tomando este mismo momento, el tener un hijo, los que han tenido un hijo por ahí, en especial en un momento que es complejo, nos obliga a replantearnos las cosas. Para mí fue, ahora viéndolo en retrospectiva, un espacio en el cual tuve que decidir por la estabilidad y no por la innovación. Creo que perdí mucho tiempo en el no creer en mí, en el tenerle miedo a la vida, en el tenerle miedo a las posibilidades. Yo sabía que había mucho talento, había muchas cosas que compartir, pero decidí tomar el camino seguro, el camino sencillo para poder dar estabilidad a mi familia. Entonces creo que ese fue un momento en el cual tuve que apagar mi llama para poder al menos darme la sensación de que las cosas estaban bien, estaban estables. Después me di cuenta de que al tener esa llama apagada, pues no podía seguir compartiendo y no podía seguir creando. Y entonces tuve que enfrentarme a mí mismo, dejar lo que estaba haciendo. Y hubo un momento de obligarme a tocar fondo en el sentido de hacer esa transición, hacer ese cambio, dejar lo que estaba haciendo antes, dejar la seguridad, salir de la zona de confort para entonces crear una expansión, un impacto mucho, mucho mayor. Pero hacer ese paso fue doloroso, requirió no solo esfuerzo, sino también atreverme a enfrentar a mi familia, a mis amigos, a todos los que me rodeaban para poder seguir mis sueños. Mi gente de éxito, escucha las palabras, sigue esa voz interna, escucha las palabras de Alejandro Ureña a Mieva acá. A veces retardamos eso que de todas maneras va a pasar. El momento es aquí, el momento es ahora. Me queda esta gran lección que me dice ahora mismo Alejandro Ureña a Mieva. Alejandro, estoy seguro también que tienes una lista completa de momentos muy sabrosos que te han llenado de satisfacción, de logros, de reconocimiento. Uno en particular, seleccionanlo, cuéntanos qué pasó, por qué estabas tan contento con esa sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué era tan emocionante para que te sintieras así como emprendedor? Yo diría que el momento en el cual recibo la invitación de LinkedIn para ser LinkedIn Top Boys fue un momento climático. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Sí, 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 te cuento. Yo justo en este momento de transición que te contaba hace un momento, yo decidí en una de esas empezar a compartirlo todo, que ese es uno de los grandes lecciones, de los tips que les puedo dar a todos. Tuve esta disponibilidad para, uno, invertir, lo que tú sabes también, Alex, o sea, invertir en todo el equipo, en todo lo necesario para poder compartir mi mensaje, aún cuando no sabía si mi mensaje era necesario, era útil, era algo que la gente quería. Yo no sabía, pero estaba seguro de que mi mensaje a mí me hacía sentido y que como a mí me hacía sentido, era suficiente para compartirlo. Entonces, pues sin buscar nada, sin tener claridad, sin tener ningún deseo más allá de el seguir creciendo, el seguir haciendo, pues compartí todo lo que podía y tuve la suerte de encontrarme con algunos mensajes del gran Gary Vaynerchuk en Estados Unidos, que él decía, comparte todo y comparte en LinkedIn porque hay una gran oportunidad en esta red social. Entonces, le hice caso, justamente fue un momento clave en el cual sí había contenido, pero no tanto en todo el 2018, 2019, y compartí todo. Y entonces, eso creo que fue el catalizador más grande hacia el cambio, hacia el éxito. Compartí contenido de bienestar, de alto rendimiento, desarrollo, de conciencia para que las personas podamos llegar a nuestra mejor versión lo más rápido posible, recuperar la salud mental, recuperar la salud física, para entonces llegar allá donde todos queremos. Entonces, a través de esta sensibilidad, pues creo que llegó a los oídos del grupo editorial de LinkedIn y hacen un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del contenido, ¿no? Entonces, justo llegaba a este lugar en donde, pues las personas necesitan el contenido que yo estaba dando, aunque yo no lo creía, no lo sabía. Y pues me dan este reconocimiento y creo que fue ese el momento clave en el cual pude, cuando despegue el avión, ¿no? Es como ya tenía lo necesario, ya tenía el combustible, solo hacía falta que despegara. ¡Qué emocionante! Alejandro, ¿te gusta el picante? Me encanta, me encanta, me encanta. Prepárate, hermano, prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Entonces, regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Usualmente, como emprendedores, Alejandro, queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que hay que ir soltando algunas cosas para poder escalar y llevar el negocio y la empresa al siguiente nivel. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Tú podrías identificar cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto? Yo diría que una debilidad es el tema de organizar los detalles operativos, ¿no? Es decir, puedo traer un cliente, puedo escucharlo, sus necesidades, etcétera, estar ahí sentado con el cliente, escucharlo, pero todo el tema de organizar, todo el tema, ¿sabes? El Excel, eso es algo que para mí es una debilidad y hay gente que lo hace tan bien que prefiero delegarlo al 100%. Una persona que te gusta lo que está haciendo, el impacto que está causando actualmente en el mundo, en su empresa, en su país, en su ciudad, no importa, escoge el entorno, ¿verdad? ¿Qué sigues, qué respetas y por qué? Hay varios. Los primeros que se me ocurren son grandes autores, Simon Sinek, Adam Grant, Francesca Gino. Son algunos autores que admiro mucho, que respeto mucho, que creo que están poniendo un ingrediente clave, que es la conciencia en que necesitamos transformar el liderazgo, transformar las culturas, ser conscientes de nuestros sesgos. Adam Grant tiene un libro genial que es Piensa dos veces, ¿no? O Piensa de nuevo. Y es como no estés tan seguro de que lo que crees y lo que piensas es lo correcto, sino que hay otras formas. Tienes que ser un poco más científico en la forma en la cual planteas tu realidad para que llegues más lejos y que llegues más rápido. Entonces, esos son algunos. Y acá en México o en Latinoamérica, claro, hay, por ejemplo, se me ocurre de inmediato un consultor, un amigo, ¿no? Que agradezco que es un amigo cercano, Andrés Oliveros. Él tiene una consultora bien interesante sobre temas de storytelling, también liderazgo, que admiro mucho por la forma en la cual genera colectividad, esfuerzos comunes para llegar mucho más lejos y que está haciendo grandes cosas. ¿Una aplicación, una estrategia, una herramienta que usas en tu negocio que te da muy buenos resultados que quisieras compartir con gente de éxito? Hay una muy simple, la más simple es que le he encontrado ahora grandes oportunidades a Microsoft Teams, que hay mucha gente que lo odia, pero si lo usas de forma correcta con los grupos, con los canales, con las interacciones que puedes tener con las diferentes herramientas de Office, creo que es muy, muy útil. Tengo ya un tiempo usándolo y me encanta. Otra muy importante para emprendedores en especial que a mí me ha dado grandes resultados es Zapier, es una herramienta que te permite hacer interacciones entre diferentes aplicaciones, entre diferentes sitios y automatizar. Entonces, a mí me ha salvado de muchas cosas. Entonces, esas dos, el Teams, que creo que está infravalorado, y el Zapier. Tu siguiente gran paso, Alejandro, ¿qué te quita el sueño hoy? Pues, algunos proyectos grandes con algunos bancos en México que están ya a punto de terminar de cocinarse. Me quita el sueño en el sentido del impacto que podemos generar. Algunos proyectos con Latinoamérica también. Tenemos también unas unidades de negocio. Queremos hacer que se expanda. Se expanda no solo el mensaje, sino la tecnología que estamos creando a diferentes países. Para mí, la región de Latinoamérica es estratégica. Yo confío en Latinoamérica. Siento que hay un potencial gigante. Y una de mis misiones, de mis propósitos, y que me quita el sueño realmente, o sea, literal, que en momentos me quedo ahí despierto hasta altas horas de la madrugada, es cómo impulsar esta región, cómo llegar a todos los países de Latinoamérica, si lo pongo a todos, para que entonces en conjunto y con tanto gran líder y tanto talento que hay, podamos hacerle frente a Estados Unidos, a Europa, a Asia y convertirnos en una potencia como región. ¿Tu hábito de oro cuál es? Hoy es el ejercicio. Es darme el tiempo, el tiempo que yo necesite, que puede ser una o dos horas, todos los días, para dedicarle toda la atención a mi cuerpo. Creo que, o sea, me he dado cuenta completamente que si mi cuerpo no está bien, mi mente no está bien y por lo tanto no puede estar bien para la gente. Entonces, si quiero generar este impacto que te comento, necesito tener un cuerpo muy fuerte. Entonces, mi hábito es desarrollar mi cuerpo al máximo, o sea, todo el potencial que tiene mi cuerpo, desarrollarlo a nivel fuerza, flexibilidad y resistencia. Un libro, ya mencionaste uno, pero ¿algún otro libro que te haya impresionado, que te haya impactado positivamente y que quieras recomendar? Le recomiendo muchísimo que lean Revolucionar las organizaciones, de Frédéric Lallou. Se escribe Lallou. Revolucionar organizaciones. Revolucionar las organizaciones. Es un libro que habla justo de la evolución de las organizaciones. Y a mí me dio una perspectiva tremenda respecto a dónde va el camino hacia el futuro, hacia dónde tenemos que apuntar para crear una mejor sociedad a través de las empresas, una mejor forma de capitalismo, que sea más positivo con el entorno, con la gente y que nos lleve a un potencial mayor como humanidad. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Alejandro, hermano, ¿a que no adivinas dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta hoy y lo que hemos dejado de ser también. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población, según Tony Robbins, que odia su trabajo. Pero hoy te escucha hablando aquí, Alejandro Ureña, a mi Eva, y dice, wow, esa historia de Alejandro es el empujoncito que necesitaba para no rendirme o para dar el paso que he estado peleando conmigo constantemente para darlo y todavía no lo he hecho. Te pregunto, si se va todo, Alejandro, pero te queda la experiencia, el conocimiento, todo tu haber, las conversaciones, los libros que has leído, ¿cuáles serían los primeros pasos o los pasos que harías en los próximos 30 días y empiezas nuevamente hoy? ¿Qué harías en esos primeros 30 días? Lo primero es sentarme conmigo mismo, simplemente detenerme, quitar la ansiedad, quitar la sensación de que hay prisa y decir, este es el único momento que tengo disponible, solo puedo hacer un cambio en este preciso instante, no tengo que hacerlo todo, tengo que hacerlo hoy, tengo que hacerlo ahora. Y a partir de recuperar ese centro conmigo, de enfrentarme a mis miedos, enfrentarme a la frustración, a la ansiedad, ya que la reconozco, la pongo ahí en un lugar, es recuperar esa sensación de que tengo fuerza, de que tengo potencia, de que tengo amigos, de que tengo cosas, ¿no? Eso sería el primer paso. Lo siguiente es poner objetivos, pero ese objetivo hay algo clave y es, ya que puse un objetivo, pensarlo a la décima potencia. Es decir, si mi objetivo es lograr 10, entonces forzarme por todos los medios a pensar en 100, a pensar mucho más allá de lo que creo posible, porque eso te impulsa a hacer mucho más. Es decir, requiere el mismo esfuerzo contactar a una persona que contactar a otra. Entonces, ¿por qué no que esa otra persona sea un líder mucho mayor? Entonces, eso, poner objetivos al 10. Y luego, compartirlo todo, sin mesura, crear la mayor cantidad de contenido. Todos ya hoy tenemos un celular, o si no lo puedes comprar, o lo puedes pedir, o es muy sencillo acceder a herramientas para compartir. Entonces, entrar a las redes sociales no para consumir, sino para compartir. Es cero consumo y 100% de hacia afuera. Compartir, compartir, compartirlo todo. Incluso tus estrategias más secretas, las cosas que tú crees que son más importantes, que te han dado éxito, nada, es compartirlo porque ahí está la clave. Entonces, a partir de esas dos, desarrollar todas las dimensiones de tu bienestar. Es decir, cada día crecer a nivel físico en algo, a nivel emocional, a nivel mental, social, espiritual, financiero. Es si todos los días ganas un peso, un dólar, ese dólar lo puedes hacer exponencial. Si tienes la conciencia de ahorrarlo, de invertirlo, de crear. Pero siempre es un paso, un 1%. ¿Cómo puedo crecer un 1% en todos los aspectos? Y después, contactar estratégicamente con todas las personas que pueda. Todos quieren hablar, todos quieren compartir, todos quieren crear. Entonces, no tenerle miedo a las personas y más bien estar ahí disponible y muy abierto para ayudar a la gente de una forma muy genuina. Es cómo puedo ayudarte. Tal vez no tengo empresa, no tengo nada, no tengo dinero, pero tengo experiencia, tengo conciencia, tengo ganas y puedo ayudar en algo. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Es decir, de una forma muy altruista, ayudar a resolver problemas de las personas exitosas te puede poner un nivel de éxito tremendo. Entonces, por esos lugares empezaría y creo que cada día podría, no solo sumar, sino multiplicar el día anterior. Y si no sirven algunas de estas, la última, el último ingrediente sería pedir ayuda. Casi todas las personas cuando les pedimos ayuda están disponibles y dispuestas a hacer algo por ti. Entonces, si todo lo anterior te costó trabajo, es pide ayuda lo más pronto posible, porque cada día que te tardas en pedir ayuda es un día que pierdes. Entonces, ese sería el último ingrediente si es que algo falla. Ahí está la receta de Alejandro Ureña a Mieva. Alejandro, quiero continuar esta conversación contigo. Sé que no soy el único. ¿Cuál es la mejor forma, hermano, de continuar, de conectar contigo, tus redes, tu página, tu mundo? Luego una frase de éxito, hermano, y nos despedimos. Claro que sí. Pues principalmente por LinkedIn. Me pueden encontrar como Alex Ureña. Agréguenme, mándenme un mensaje. Usualmente estoy, pues bueno, muy, muy activo en esta red y contesto o trato de contestar la mayoría de los mensajes personalmente. Pueden encontrarme en mi página web, alejandrourena, alejandrourena.com. También a través de Instagram, tal vez, alex-urena-a, urena y otra a al final. Ahí me pueden encontrar y también escribirme, que tal vez ahí comparto cosas más personales. Pero esos tres lugares, ahí encontrarán todas las formas de contacto. Si es que quieren continuar la conversación, que estaré encantado de hacerlo. ¿Y tu frase de éxito? Todo está en tus manos. Es tu responsabilidad avanzar al menos un 1% diario para llegar a tu mejor versión. Ahí está, ahí está. Me encanta. Alejandro, hermano, te envío un abrazo de aquí a Ciudad de México, que estás allá, ¿verdad? Que no sea la última. Será hasta la próxima. Por favor. Me encanta. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido un placer compartir contigo y con tu audiencia. Claro que sí. Gracias mil, Alejandro. Mi gente de éxito, ya sabes, puedes visitar, entrar en el mundo de Alejandro Ureña a través de su página, alejandroureña o alejandrourena.com y sus redes. Todo esto va a estar en las notas del episodio. Así que visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Alejandro Ureña. Vas a tener acceso a toda esta información. El audio, la transcripción de esta conversación, su receta completa del éxito. Va a estar allí. Sus redes sociales, su página web, cómo conectar con él, cómo entrar en su LinkedIn, todo eso y mucho más. Y sobre todo, si historias como estas son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas vienen un poquito difíciles y no están como te gustan o para que finalmente ya dejes ese paso que has estado postergando por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast porque mi tarea es traerte historias de estas personas exitosas, personas reales como tú y como yo que ya han transitado ese camino que quieres recorrer, que te comparten sus herramientas, su inspiración, sus estrategias para que te llenes de ellas y tengas tu propia receta del éxito, la apliques y logres las metas que tanto deseas. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!